Por jugar a vivir y a empezar de cero, por llenar y vaciar el cielo, por amor, volví a ser Dios. Mírame despegar, ya nos conocemos, no somos tan malos, ni fuimos tan buenos, corazón, ya te vi venir, voy a descolgar el universo, solo para mí. Y si, y si, y si, y si arde el mundo, porque si, seremos pólvora que estalla de este incendio. Que si, que si, que si, que si no estás me voy sin ti, que si se apaga el fuego de esta llama, me vuelvo a la vida. Me vuelvo a la vida.